Bueno, y ahora le vamos a presentar esto porque la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una guía para este regreso a clases de manera presencial, pero muy responsable. Algunos de estos lineamientos que mencionan se los vamos a dar a conocer a continuación. Primero, estos tres filtros de corresponsabilidad. ¿Cuáles son? El primero en la casa, en la entrada de la escuela y en la entrada del salón de clases. El filtro en la casa tiene la finalidad de que usted como padre de familia, tutor o responsable del cuidado de algún menor o alumno, identifique antes de salir con rumbo a la escuela la presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos, algún estornudo o algún síntoma de una enfermedad respiratoria. Si el menor o cualquier otro habitante de su hogar presenta alguno de estos síntomas, por mínimo que sea o algún signo de una enfermedad respiratoria, por favor déjelo en casa. Deje a este niño en casa y siga las indicaciones del personal médico. El filtro en la entrada de la escuela sería el segundo. Tiene esta finalidad de prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado también de una serie de medidas de higiene. Hay que realizar las siguientes preguntas, sobre todo los maestros, a toda persona que ingrese a la escuela. Les van a preguntar a los niños, ¿tiene fiebre, temperatura, tiene tos, tiene dolor de cabeza? Y si las respuestas son no, pues va a poder ingresar. Si alguna de estas es sí, lo van a regresar a casa. Cuando sea posible, va a ser también medir la temperatura de las personas. Y lo que recomiendan es que el uso de termómetros sin mercurio, ¿por qué? Para evitar justamente este contacto, que se lo tengan que colocar al niño en alguna parte, mejor el termómetro de las pistolitas. El filtro en el salón de clases, que es el tercero y el último, tiene la finalidad de reforzar las acciones de este filtro en la entrada de la escuela para identificar la presencia de algún síntoma de la enfermedad respiratoria. Por si se le fue uno que otro niño ahí o el niño se confundió en la entrada, ahí van a poder volver a hacerle las preguntas para que todos estén tranquilos en esta jornada. Van a habilitar todas las entradas del plantel para evitar las aglomeraciones de personas en entrada y salida de estas escuelas. Y lo que también se va a hacer es estar reorganizando el salón de clases. ¿Cómo va a ser el salón de clases de sus alumnos? Los asientos de los alumnos y alumnas van a estar a una distancia de un metro hacia sus cuatro lados. Eso es muy importante de cómo van a estar colocados los bancos. Si en el plantel educativo se registra algún contagio de COVID-19, ¿qué va a pasar? Pues van a tener que cerrar definitivamente por 14 días y las clases van a continuar en línea. Estas son parte de las medidas que se han establecido o al menos de estos tres filtros que van a estar realizando en los planteles que van a trabajar de manera presencial. Pero por supuesto que estaremos dándole más detalles de cómo será este regreso a clases. Por lo pronto son las 8 de la mañana con 26 minutos.